Pasaron de ser disidentes a mayoría en torno a los acuerdos firmados a nivel central donde las bases regionales no se tomaron en cuenta. Es esta la situación que hace tres semanas mantiene a gran parte de los profesores de la región en paralización absoluta. Ante el complejo panorama, es el secretario regional ministerial de la rama, Juan Carlos Vega, quien será el paso de las críticas más cuando el año escolar termine las notas y procesos evaluativos. No se han concluido, lo que podría implicar la repitencia de muchos de los alumnos. Nosotros decidimos como Ceremia de Educación solicitar a los sostenedores que nos envíen un calendario de recuperación para poder prolongar el año escolar y nuestros alumnos puedan sacar adelante su año y no quedar repitiendo o en su defecto que si quedan repitiendo sea porque no le dieron las notas y no porque se cerró el año antes de tiempo. Situación particular que complicaba a muchos es la de estudiantes de cuarto año medio, los que deben terminar sus procesos educativos para optar por ejemplo a rendir la prueba de selección universitaria o los beneficios educacionales que otorga el Estado de Chile. La situación de los alumnos de cuarto año medio, ellos tienen las notas hasta el día de mañana. Hemos llegado a un acuerdo con los profesores y los sostenedores que esas notas van a estar puestas, los años se van a cerrar. Tenemos que tener en consideración que ya habían sido llevados adelante todos los procesos educativos y por lo tanto, evaluativos y por lo tanto era solamente cosa de poner las notas que estaban retenidas. Plazo que termina la tarde de este jueves para determinar la extensión del año escolar 2014, serenida educación que deja en manos de las corporaciones de la región, la caledalización de sus procesos que de seguro tendrá como fecha de término de clases durante el próximo año 2015.